¿Qué tal bodoques, bodoquitos, bodocotes? Antes de comenzar con el video, le mandamos saludos a Rolando Maldonado, que nos observa en Miami, Estados Unidos A Freddy Velázquez, Estados Unidos Neyman Sánchez, Cancún Sammy Pérez Roblero, Honduras y Tepec Agüicho Roblero, que está en Ocozingo A Dani Velázquez, en México Francisco Salas, nos observa desde Saltillo Y a Emanuel Velázquez, en Chico Muselo A Ignacio Pérez, en Washington, Estados Unidos Y a Cisne Nava, Veracruz Les mandamos un saludo y gracias por observar nuestros videos Y estar constante en nuestras redes sociales El video de hoy trata de probar algunos métodos de curación Que anteriormente se utilizaban como medicina Y hasta el día de hoy se utilizan Espero y les guste el video, comenzamos Buenas tardes Buenas, ¿quién es? Soy el bodoque Pásale, hermano Gracias, permiso, hermanito Pásale, no lo voy a comer y la cutona No, ahí está la chucha, pe, no Ahí está, pe, la chucha de mi marido Este, voy a dejar tantita aquí mi asado Déjalo, hermano, tómalo, asiento Vamos a charlar ¿Qué pasó, pe? No, estaba ya ¿De dónde viene, pe, hermano? Aquí, de sembrar el maíz ¿Qué maíz te sembran, pe, hermano? El maíz pinto, no encontré el amarillo Lo mismo, pero más barato Y este, le puedo contar Es que me vino a la tacasona Que ve un dolorazo Y yo me imagino es que estamos con ese rombo Lo tomando por sol con chinga Pasó ahí sudando Y este, yo comimos unas tortillitas Empezamos a hablar ahí Pues de la María y de la Cagua Y este, pues no Ahí, pues vamos a relajear Ay, así es Ay, un gran dolor No se fue Y es un gran dolor Ya ven aquí con usted Sí, hermano, aquí tengo unas pimientas para curar Si es ojo, te vamos a curar Ope, hermano, ven usted Te vamos a curar una vez A ver, ven usted A ver, vamos a buscar un palito aquí para ver Está ahí uno, eh Siento este hermano ahí Hace curado de ojos Acá las pimientas Ah, sí, pero hermano Es su ojo Miren, ve Oh, que ya cayó otra Sí Mi manta la jugada No se sabe No se cura, ve hermano Ven usted para acá Ojo, 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 ojo Es su ojo, hermano A ver Ay, hermano La poca hermana ahí le va a decir Si es ojo Sí, si explota la pimienta Es ojo Si sale girando Es ojo pesado, hermano Aquí me va a decir Si vas a necesitar Ay, hermano Ay, hermano Ya está explotando Ya me está dando miedo Sí, hombre No Ven, ven, ven Sí, hermano No se preocupen Ay, ya va a salir Es ojo pesado esta cosa, hombre A ver si no van a curar Ya empezó a girar como pirenola Ay, hombre Mire usted, pues hermano Es ojo pesado, hombre Nada más están girando Ay, desgraciado Romulo Deshacía del cochino Ay, hermano, hombre No salió el ojo, hermano Vamos a necesitar el huevo Mejor el huevo Porque este aquí No nos cortaron No más están girando Es ojo pesado, hermano Para usted, hermano Sí, hermano Van de fuera de Con el huevo mejor La vi se ha preocupado Tanto por mí Ay, hermano Vamos a estar aquí Ay, me voy a sentar Yo, hermano Del otro lado, hermano Vamos a pasar el huevo Aquí tengo un huevo De mi gallina pinta A ver A ver, vamos a pasar el huevo, hermano Ojo, Rómulo Ojo, Rómulo Ojo, Rómulo Ojo, ojo Ojo, Rómulo Ojo, ojo Vamos a ver, tal vez, con esto va a sanar Ya no más necesitarle la gallina, tal vez, hombre Vamos a ver Vamos a ver, voy a traer un poquito de agua Sí, hermano Vamos a ver si es Si es ojo, hombre Vamos a ver Sí, hermano, hombre Es ojo, mire usted, ve Míralo usted Usted, mire, lo está viendo Con sus propios ojos, mire usted, ve Eh, ¿cómo está? ¿Cómo está? Las ligas Esas ligas Estoy ya no mirándose para eso, hombre Esas ligas se representan Que esos ojos ¿Cómo se mira esa liga, hombre? Miren el tamaño de esos huevos Ya subió, hermano Eso quiere decir que Eso es Ojo lo que tiene usted ¿Cómo se siente usted, hermano? Ya un poquito mejor, hermanito Ya un poquito mejor Pero sin unas punzadas Pero sí es mejor, hermano Pues si no, para que sano esté bien completo Lo van a curar con una gallina negra ¿No tiene usted una gallina negra en su casa, hermano? Voy a checar a la casa Vaya usted, pues Mañana usted viene usted tempranito A las seis de la mañana Venga usted a dejar la gallina Lo van a curar Gracias Venga usted, hermano Su asadón, hermano Gracias, hermano Sí, pues No se va a perder Espera, también tiene que se pierden las cosas Segundo día Ay, me siento bien La culaca Ay, me pegaste Joder, carambol Ay, va Ven con tu amiga No se ven No se ven Agarra, ahí sí Ay, me hechazada Venga, mamita Venga ¿Quién es? Buenas tardes, hermano Ya, ya, ya Traje La gallina Me pidió Ahora ya son las seis Ya salió el sol Iba a tener una peluca No se dejó agarrar Ay, hermano Va a tener una zarada Ah, está bueno Y aquí, puteado Ay, Dios mío Salve Esa gallina, hermano Pique A ver, hermano Se cura Con cuidado, hermano Cuidado, con cuidado No se preocupa Siento, está ahí, hermano Una gran cura, hombre A ver, hermano A ver, quédate Sombrerita, hombre Tres de su pozolita, hermano Sí, hombre Ahorita va a hacer un poquito Más que Quédate sombrero, hermano Sí, hermano A ver, hermano Ay, 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 hermano Me está lastimando, hermano Hermano Déjese, hermano Espacito, mi hermanito Porque Está enterrando Espacito, espacito Ojo Ojo de Rómulo Ojo de Rómulo No trae cuculluchos A su gallina, hermano No, hermano No trae cuculluchos Ay, ay, hermano Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, hermano Ojo de Rómulo Ojo de Rómulo Ojo de Rómulo Así, hermano Ay, ay, ay Ahora van a tirar Los pozos Vamos a tirar los pozos, hermano Ven, usted Vamos a checar Con qué Ven, usted Ven, usted Ven, hermano Al pozo Ven, usted Ven, cuando Es ojo fuerte La gallina Va a empezar a batalear Y va a salir vapor Es que quiere decir Que ya sano, usted Vamos a tirar La gallina Ven, usted ¿Cómo van a tirar? Miren, usted Uy, eso le puso Ni a 100 Ya salió Miren, usted Ve Eh, ya se necesito Hasta el susto, hermano Hermanito, ya me siento Bien feliz Qué bueno, hermano Qué bueno Gracias, gracias A ver, hermano A ver, cuando Vámonos Ya se va a sacar Bueno, yo también Un comportamiento Bueno, suave, va A ver qué le notamos Qué onda, compadre ¿Cómo estás? ¿Cómo pasas? Gracias, hermano Sí, es bien Bien, pues ahí, compadre ¿Cómo estás, hermano? Aquí Hombre, compadre Me da de acá y acá Que usted ahí Sabe hacer eso De la ventosa No, va a hacer favor aquí Sí, claro que sí, compadre ¿Cómo vas, compadre? ¿Cómo vas, compadre? ¿Para que me acueste? Sí, sí Tírese de aquí Hay un costado Ok, ¿no ves? Vamos a tirar Al costal aquí Tírese, compadre Ok Ahora sí, compadre Ahí está, compadre Ahí está, compadre Ahí está, compadre Está jalando la punta De la teta Compadre Es aire, hombre Sí, ya, compadre Ahora va al otro Ahí, compadre Ahí Una vez Vamos a ver Ahí, ahí, compadre Está jalando la teta No importa Que lo sale A ver, compadre A ver, compadre A ver, compadre Dale, compadre No, es que no voy a hacer Me voy a dejar caer en el otro Me voy a dejar caer en el otro Me voy, compadre Ay, compadre Oh, eso se me dolió Es tan cerca Puedo sentirlo Dos ki grandes Ay, compadre Me dolió, sí, compadre Uff Ay, no puedo hacer esto Ay Ay, compadre Ay, compadrito ¿Cómo se siente, compadre? Más o menos Ese día algo cambió dentro del Otsu Algo se quebró Ahí va Ahí está, compadre Listo, compadre Ahora sí ya Afuera de la enfermedad, compadre Gracias, compadre Gracias Ya me siento mejorcito Ya está listo, compadre Ya, ya me siento mejor Papi 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 Algo anda mal ¿Qué onda, mijo? Me estoy ahogando mucho No puedo dormir, papi Es tu mujer, grame, hombre Lo vas a subir Llega una vez O te vas a subir A ver Escúpela ahí, mijo A ver De una vez Vamos a preparar Lo que sé que, mijo No vas a vomitar No, no, ya Vamos a meter Mis deditos En tu boca, mijo Abre tu boca A ver A ver A ver A ver A ver Ya se echó a perder Nomás que no te vas a visitar, mijo A ver Ahí va Esto, voy a ir, mijo Ya está No te vas a mover No vas a levantar Cosas pesadas Nada como durante 3 días, mijo Yupi Vas a estar a dormir Todos los 3 días Gracias, papá Gracias A ver A ver A ver ¿Qué te vas a alterar, papá? Ah, bonito Ahí están ya Los borreguitos Y todo Pero Le voy a contar Le voy a contar Sí, ¿qué pasó? Me doy aquí los pies Me da mucho sueño Tengo mucho cansancio Cada vez que quiero dormir Y este Me duele la cabeza Y así ya no Ya no puedo trabajar Yo le puedo contar Que hace una semana Iba ahí con Con el tío Y este Iba ahí Él iba adelante Yo iba atrás Y de repente Vio un hoyo de tuza Y yo fui a ver ahí Y salió una serpiente Y luego ya me quiso Aquí ya me quería agarrar Y no Pues yo me hice así Pues me libre Pasó directo Pasó directo La serpiente Ahora ya Me siento muy mal Por eso hay que cuidarse Me protejo Me protejo Sí, ya Pues yo vi Qué susto Sí Por lo que he oído Los síntomas que tiene Susto, mijo Sí Pues sí Si me va usted A curar Sí, claro Claro Sí Te vamos a curar De una vez Para que te alistes Quitas tu camisito Y tu sombrero Te vamos a bañar Te vamos a dar una buena Sopla de ramiado Te vamos a llamarte Otra vez Preparar Viscosas A ver Para curar susto No sabe usted Qué se necesita O sí Ya sabe Azúcar Flores Y muchos colores Sí, ya sabe No, no sé Dígame usted Se necesita ruda Hay que meter alcohol A mi muchacho Primero Cabrón Se traga Un poquito Seatse ahí hermano En esa sillita Seatse hermano Ahora sí Ahora sí Te vamos a curar A ver Vamos a ver Ahorita va a salir Jesús A ver No, no, no No vayas a gritar No, no, no Ya está muy frío El labio Y tiene alcohol Mira, está bien preparado Bien preparado Bien bueno Vamos a ver 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 Venga 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 Mi esfera Y que se venga 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 Ah No 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 Mara Mi esfera No esta loco, esta loco, esta loco hermano, esta loco, esta loco, no que yo estoy loco hermano esta perra esta loca te van a llamar tu, te van a llamar para que volvues otra vez veni bodoque, veni, veni, veni bodoque con quien te espantas wees encontrar una historia de terror en ti hombre, ese culero ven este pues, ven ese bodoque ahora si ya esta mi hijo vamos a ver, vamos a dar tu medicina para que ya te vayas a dormir primero mi muchacha hermana, que tan duro ese susto hombre ay, esta sabroso, ay dios mio que de una vez, se vaya ese susto ese culero no mano ay, la culero se va a curar de una vez mientras arropa usted ahí vaya usted a dormir, arropese bien se va a quedar hasta dormir un rato hasta que solecha va a despertar nosotros van a ir a, sin hacer ruido bueno, bueno, bueno si hermano se va a preparar ay, alegre, alegre que bueno hombre eh, que esas culeros son malísimas ay, la culera no veo este pues mi suero como es de malo ay, esta hombre ya listo hombre ya pensé que me iba a morder ¿como esta nuestro frijol? ay, ahí esta el isich ahí esta el frijol isich ya, ya esta pegando ay, yo fui en estos dias con ese don mamacesto ese señor como tiene chulo unas chulas unas hijas ah, no hombre mire, usted con el medicamento y no le va a mostrar a usted a esas pastillas te entras el bolsito o no? no jefe, como no hay uno que tambien ahorita voy a dar una pendejol si porque el bombador esta fuerte eso solo su mujer lo sabe si, ahorita vamos a quitarle espuma para que se la de compa lo va a tomar tomale usted y se va a dormir tomale jefe, tomale y asi va a sanar y ahorita se va a dormir y ahorita no yo me retiro bueno, duerman usted y nos vemos mas ratito hasta que se respete usted solo espero bodoques y les haya gustado el video lo hicimos de todo corazón para que ustedes los que probaron todo esto yo si lo he probado cuando era niño me hacia todo esto y hago otros otras cosas que hacíamos no olviden de suscribirse al canal dejar sus comentarios dejar sus comentarios darle like y compártanlo en su facebook en sus redes sociales unas palabras aquí mi amigo ya lo quiero ya lo quiero no pues suscribanse al canal y darle like al video si te gusto compártelo por todos hasta la próxima